Vamos a seguir, no vamos a parar, vamos a seguir, no vamos a parar Hemos venido preparándonos nacionales, nacionales juveniles, nacionales de mayores que fue hace dos semanas Los eventos han sido seguidos y se ha venido trabajando en la Liga del Valle Que mi entrenador Omar Enriquez me ha brindado demasiado apoyo, igual que es en el Tintero Que siempre me ha estado respaldando Estuve entrenando mucho estos días, pues la verdad hoy me tuvo unos objetivos que fue superar mi meta personal También estaba en la segunda ronda clasificatoria, mantener un puntaje constante y con mucho esfuerzo se logró Pues para mi es un placer y es un placer inmenso, esto usted sabe que son cuatro años de esfuerzo, sacrificio con estos muchachos A pesar que se presentan unas que otras lesiones, pero pues superando todo eso y hemos llegado a lograr a tener la medalla de oro, gracias a Dios Agradezco a la gobernación por estos Juegos Departamentales, que los esperé todo el año